Buenos días. Vamos a partir enseguida. Entonces, hoy nos espera una gran clase de demostraciones. Sé que puede ser pesado, así que parto con cara de payaso como para darles ánimo y lo vamos a hacer. No se preocupen. Puede parecer abstracto, pero después no. Igual nos ayuda a entender un poco la metodología de las ecuaciones de Bellman. Está bueno adquirir este tipo de conocimiento. Vamos a compartir pantalla como para repasar un poco lo que vimos la vez pasar. Ah, sí, bueno. Tengo que decirle acá. Up. Ya. Ok ¿Por qué se me borró? Qué gracioso Pensaba que tenía lo de la semana pasada Ah, a ver si aparece Ya, bla 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 Ok Entonces acuérdense La semana pasada El lunes pasado Hace dos días Introdujé este teorema Que es el Teorema Del mapeo contractante ¿Cuál es la idea De este teorema? ¿Qué pasa ahí? Acuerdo de hacer algo en mi iPad Que es subrayar en verde Y no lo veo en mi pantalla ¿Ustedes lo ven el subrayo en verde? ¿No? ¿Qué estaba pasando? ¿Será internet? ¿Qué será eso? ¿Por qué anda lento así? ¿Y si muevo esto? Tampoco lo veo No vamos a estar contentos Si está señalando Voy a dejar de compartir Voy a dejar de compartir Porque Esto nunca me ha pasado Nunca Hay cosas que me pasan Pero esto De que anda Está en desfase O como se diga Nunca lo había experimentado Ok Como estamos de nuevo Ahora está verde Pero Si lo muevo No se mueve Pues se mueve lento No se mueve No se lo que le pasó Ok Entonces Acabe la clase pasada Introduciéndole El teorema Del mapeo contractante ¿Qué era este teorema Del mapeo contractante? Entonces no lo demostramos Solo lo introdujimos Hoy nos vamos a Enriquear a su demostración Pero nos dice lo siguiente Conseguimos un espacio Este hierro Es un espacio Un espacio métrico completo Entonces ¿Qué era un espacio métrico? ¿Se acuerdan? Primer repaso ¿Qué era un espacio métrico? ¿Alguien se acuerda? Es un espacio En donde todas las secuencias Convergen en un elemento Dentro de ese Eso sí es completo Y el tercer espacio métrico Que era Era simplemente Un espacio que Típicamente se había acompañado De una distancia O una métrica Ok Y la distancia Tiene que cumplir Con tres propiedades ¿Se acuerdan cuál era? La primera era La distancia Es siempre positiva Y es nula Cuando Hablamos del mismo elemento Ok La distancia La distancia entre Gabriel y Gabriel Como Gabriel es Gabriel Es cero Quizá Jesucristo Como tiene Ubicuidad Pues no No va a ser esos chistes Pero Eso es La primera La primera propiedad La segunda Propiedad Es 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 La distancia Entre X y Y Es lo mismo Que la distancia Entre Y y X Y la tercera propiedad Es Desigualdad triangular ¿Se acuerdan lo que era La desigualdad triangular? Que era más corta La distancia De un punto a otro Que pasando por un tercer punto Algo así La distancia Entre X y Y Es menor o igual Que la suma De la distancia Entre X y Z Y ZY Exactamente Ok Eso es un espacio métrico Y como bien dijo No tengo el nombre El que nos definió Espacio completo ¿Cómo te llamas? Perdona Vicente Vicente Ah En clase Como que Uno se le come la cara Con la cámara ¿No? Puede ser No sé La luz Yo qué sé Uno tiene O quizá por estar cerca De la cámara No tengo ni idea Entonces tú nos habías definido Un espacio métrico Que es completo Y ahí que habías dicho Que era correcto ¿Qué era? Claro que Las secuencias convergían En un elemento Entre Cualquier secuencia De Cauchy Converge En un elemento Que pertenece Exactamente Al espacio Completo Ok Este espacio métrico Para nosotros Lo pueden pensar En Esas value functions Entonces es un espacio Con un montón Uy ¿Qué le pasó? Ahora sí Con un montón De value functions Y Que aproximamos En cada iteración Son esos elementos Que aproximamos Y entonces tenemos Acá El El Operador T Que agarra Una value function Entonces un elemento Del espacio de S Y lo transforma En otra value function Ok Les pueden pensar En ese operador Es más general Pero para nosotros Pueden pensar en ello Como El conjunto de operaciones Que se ejecutan En cada iteración Del algoritmo Entonces Acuérdense El KGT Ups Acá tengo El KGT Que tenía V de S Que era el max De C De Una u minuscular U de C Más V de S Menos W No Menos C Perdón Ok Y lo que habíamos hecho Es que cada iteración Partió de una V de J Para obtener una V de J Más 1 Ok Entonces cuando Pasó Cuando transformó V de J A partir de la operación Acá de maximización En V de J Más 1 Pueden pensar en esto Como el operador T Si está andando Lento Ok Bueno entonces La ¿Por qué anda lento eso? Me está molestando eso Entonces El teorema parte del supuesto Que T Es un mapeo contractante Con módulo beta ¿Se acuerdan lo que era Un mapeo contractante? ¿Quién está a saber Para que T Fuera un mapeo contractante? ¿Con qué propiedad Cumple T Si es un mapeo contractante? Esto lo habíamos visto justo antes En una fórmula ¿Un punto fijo? Bueno Eso va a ser una consecuencia Lo vamos a ver acá ¿No? El teorema Nuestro Veremos que es un punto fijo Pero todavía no No llegamos ahí Partimos del hecho De que T Es un mapeo contractante Y si es un mapeo contractante Vamos a pegarle Al iPad Que baje Ya ahí Llegó Tiene que cumplir Con esta propiedad ¿No? Entonces La distancia Entre T de X y Y Es menor o igual Que la beta Distancia entre X y Y ¿Ok? Entonces Considimos dos value functions X y Y Mido su distancia A lo que está a la derecha De esta De esta inequación Le aplico Una iteración Acá A la X y la Y Calculo la nueva distancia Esta nueva distancia Que obtengo Es menor Que una fracción beta Que la distancia original ¿Ok? Entonces detrás de esto Un poco que se va Se va reduciendo La distancia ¿No? A medida que voy iterando ¿No? Entonces Si cumple con esta propiedad Entonces Vuelvo al teorema El teorema nos dice Que tiene exactamente Un punto fijo ¿Ok? Lo cual Es útil Entonces no tenemos Más de una solución Al algoritmo Y además Lo bueno es que Si iteramos Muchas veces Esto es la segunda propiedad Que ojalá Aparezca En un rato Un rato corto Por favor Ipad ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué está tan lento? Ah Ahora sí Entonces ¿Qué decíamos? Si iteró N veces Ok Partamos De una semilla inicial Que es el V de cero Acá Y Consideremos El punto fijo V estrella Entonces lo que está A la derecha La distancia Entre V cero Y V estrella ¿Ven? Bueno Esta distancia De la cual parto Al principio De mi algoritmo Si le aplico El algoritmo En iteraciones Obtengo T de n De V cero Lo que está A la izquierda Pues esta nueva distancia Que me separa De la solución A la cual quiero llegar La solución Es V estrella Va a ser menor Que una fracción Beta a la n La distancia original ¿Ok? Entonces nos gustaría Mostrar Esas dos propiedades Entonces Para mostrar La primera La del punto fijo ¿Ok? Queremos mostrar Dos cosas Que habíamos introducido En la clase Pasada Queremos mostrar La existencia De este punto fijo Y su unicidad Y es lo que vamos A hacer Ahora Entonces Dado que anda Lento Estoy pensando Que capaz Que cambian Las transparencias Lo que pasa Es que Voy a tener Menos cálculos Que lo que necesitan Ustedes a veces ¿Se cierra La aplicación Y la vuelve a abrir? Bueno Lo puedo intentar Si No cuesta Puede también Tratar No sé si que Lo tiene conectado Por AirPlay O por cable Porque también Unas por cable Funciona más rápido No sé Sí Lo que pasa Es que por cable No lo puedo conectar Porque Sí Esos son los problemas Que tuvieron el año pasado Lo hacía por cable Lo que pasa Es que tengo Un sistema de explotación Que es un poco Demasiado viejo Y parece ser que Cuando conecto Por cable Se me quiere actualizar El iTunes Y ahí Ahí entro En un loop En el cual No queremos entrar Así que es por eso Que lo había estado Haciendo por AirPlay Me había funcionado Bien hasta ahora Digamos A veces no se conecta Era el único problema Que tenía Déjame apagar el iPad Algunos profesores A veces tienen Este problema Y es por La cantidad de equipos Conectados En En la casa Sí Ahora En teoría Este otro problema Lo tenemos resuelto Porque hemos comprado Un super ¿Cómo se llama esto? El aparato El aparato No me acuerdo El aparato Proyecta el internet Por la casa Parece que podemos Conectar como 100 equipos Entonces En teoría No debería ser un problema Pero sí es cierto Que me acuerdo Que era un problema Con el ¿Cómo se llama esto? Router Router El router de Movistar O de VTR En esa época No nos dejaba Efectivamente Pero con el nuevo Que hemos comprado En teoría Podemos conectar 100 Pero yo qué sé Puede que tengas razón Ok Probemos de nuevo Lo siento Que Esté pasando Estas cosas Y ahora no se conecta Ay, ay, ay Es como para volverse luego ¿Por qué no te quieres conectar? Ya lo paró A ver Deja chequear Si está en la red correcta Si está en la red correcta Ok Conectemos Ya Me doy cuándo bien Puedes ir a conectar Porque Ok Llegamoslo de nuevo Si no Espero que estén bien Dale Dale Puedes Ipad Con toda tu alma Puedes Profesor Me olvidar Que tengo que subir La clase Entonces No hay problema Gracias Pero no dudan En mandarme un correo Al tiro Cuando ven que es así Si otro problema Es que uno tiene que Olvidar que No Como olvidar Espera que Zoom compile La cuestión Y también se demora Y ahora Ahora estamos peor A ver Si no ¿Cómo van con Con la tarea Todo bien? A mí me ha costado La tres Me ha encontrado Un poco enredado Pero No sé si Pero si pudiste Hacer la uno Y la dos Ya está Es así Pero la tres Me ha costado Un poco El ¿Qué te iba a decir? Si tienen dificultades Siempre Estamos acá Para ayudarlos ¿No? En la Yo entidad de mañana Deberían ver Entonces programación Dinámica Ok Entonces Vamos a dejar De compartir Y voy a volver A compartir Imagina la persona Que está viendo El video Ahora por YouTube Está pasando Bomba ¿No? Ahí Viendo el profe Intentando conectar El iPad Está buenísimo El video de hoy ¿Eh? No quiere ¿Eh? No sé ¿Qué le pasa? Bueno Miren Voy a usar Unas transparencias No sé No sé ¿Qué pasa hoy? Tengo que Tengo Transparencias A mano Lo único Es que si tienen Preguntas No sé Cómo me las Arreglaré Para hacer Los cálculos Pero bueno Profe ¿Y no voy a escribir Como encima Las transparencias? Sí, sí, sí Pero Es inútil Escribo Con el mouse Y Sí Digamos Que es Es como La última Alternativa Que tengo Estoy De acuerdo Contigo De hecho No sé Si me ocurre Otra Pero Mira Ok Ven acá Ok Primera cosa En comparación Con lo que He puesto En el iPad Fíjense Fíjense que hay Un cambio De notación Lo que se llama V estrella Acá se llama V Ok Primera cosa Que hay que tener Cuidado Ok Pero V es V estrella Entonces La demostración Es la siguiente Queremos mostrar Que V Es igual A T de V Lo que nos está Diciendo acá La transparencia Es que es un punto Fijo Es lo que queremos Mostrar Entonces Esto tiene que existir Cumple con esta propiedad Y es Hay un único punto Que cumple con esta propiedad Básicamente Es lo que queremos Mostrar Para mostrar El primer punto De ahí Ok Ok Lo que dice acá Es casi Notación Pero Vamos a llamar V sub N más 1 El elemento V sub N Al cual Aplicamos El operador T Ok Entonces Cuando hacía El K-Kitting Lo llamaba V sub J Acá es V sub N Ok Y entonces V sub N Que va a ser Va a ser El V sub 0 Al cual Le apliqué El operador N veces Entonces T a la N Es V sub 0 Al cual Le aplico T 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 N veces Ok Entonces Esto es casi Como notación Digamos Ok Entonces Veamos Por ejemplo Acá usamos La definición De Mápeo contractante Entonces Aplicación De la definición Consideremos La distancia Entre V sub 2 Entonces La variable Function Que se obtiene Al final De la segunda Diteración Y V sub 1 La distancia Que se obtiene Al final De la primera Ok Esta distancia ¿Qué es? Entonces El V sub 2 Es V sub 1 Al cual Le apliqué T Ok Acá Estamos Reemplazando Y V sub 1 ¿Qué es? Es V sub 0 Al cual Le aplico T Ok Entonces Aplicamos La definición De mapeo Contactante Cuando tengo T a la izquierda Sé que La distancia Es menor O igual Que La distancia Sin los T Y con un Beta Si quieren Vuelvo Para atrás Ok Tenía la definición Del mapeo Contractante ¿Se acuerdan? La definición Nos decía La distancia Entre T de X Y T de Y Es menor o igual Que Beta A la distancia Entre X y Y ¿Ya? Entonces Acá estamos Aplicando La definición Por lo tanto La distancia Entre T de V de 1 Y T de V de 0 Es menor o igual Que Beta La distancia Entre V1 Y V0 Ok Ok Esto era Para el caso V sub 2 V sub 1 De manera General De manera General Si miramos La distancia Entre T V sub n Más 1 Y T V sub n Eso va a ser Menor o igual Que Beta La distancia Entre V sub n Más 1 Y V sub n Ok Lo que hay acá En esta segunda línea Es un caso Es un caso un poco Más general Que lo que había En la primera línea En la segunda línea Reemplazan N más 1 Por 2 Reemplazan N por 1 Y bueno Es el caso particular Que estamos viendo En la primera línea Ok Entonces esto Lo que tenemos acá Es simplemente Una pura aplicación De la definición De un medio contractante Considerando Un poco Esas definiciones Que habíamos Teniendo acá Donde el V sub n Es así de simple Ok Entonces ahora Va a partir un poco El corazón De la demostración Entonces la idea De la demostración De existencia ¿En qué se va a basar? Se va a basar En lo siguiente Tenemos Un supuesto Que El espacio métrico Con el cual estamos Trabajando Es completo Ok Y como bien dijo Vicente Cuando el espacio Es completo Que significa Que cualquier Secuencia de Cauchy Va a converger A un elemento De la espacio Ok Entonces la demostración Se va a basar En que La serie de V sub n Que vamos a obtener Antes La serie V sub 0 V sub 1 V sub 2 V sub 3 Etc Etc Toda esta secuencia Vamos a querer mostrar Que es una secuencia De Cauchy Ok Entonces Vamos a hacer unos cálculos Y en algún momento Veremos que Usando la definición De la secuencia De Cauchy Podremos deducir Que esta secuencia Es una secuencia De Cauchy Y como el espacio Es completo Vamos a converger A un elemento Que existe Ok Y si este elemento Hacia el cual Convergemos Es el punto fijo Por lo tanto Habremos probado Existencia De este punto fijo Ok Esto es como La idea De la demostración De la existencia Mostrar que la secuencia De V sub n Es Cauchy Dado que el espacio Es completo Esta secuencia Va a converger A un elemento Que existe Porque pertenece El espacio Hagámoslo Consideremos Un momento M En En la serie V sub n Que está Más allá de n Ok Un momento M Que está Más allá de n ¿Por qué ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno no lo hago yo Lo hizo alguien Más inteligente Pero porque esta persona Que mostró Este teorema Lo quiso hacer Si vuelvo a definición De lo que es Una secuencia de Cauchy Voy para atrás ¿Se acuerdan? Habíamos dicho Fijemos un epsilon Va a haber un momento N sub epsilon Tal que La distancia Entre dos Dos orifunctions Es menor que este epsilon Pero más allá Más allá de n Epsilon Entonces está acá Más allá de n Epsilon Se va a cumplir Esta propiedad Ok Pues acá es un poco Lo mismo Si bien el n Es como el n Epsilon Y estamos mirando Cualquier momento Después Y entonces Hay un cálculo acá Que es que vamos A computar La distancia Entre Esas dos Value function La value function Del momento N Y la value function Del momento M Ok Y el primer paso Es decir Acá usamos La propiedad De desigualdad Triangular Ok Decimos ¿Se acuerdan La desigualdad Triangular? La distancia Entre x y y Es menor o igual Que la suma De la distancia Entre x y z Y z y y ¿Sí? Entonces acá Hacemos lo mismo Pero pasamos Por Varios puntos Intermediarios Entonces sumamos Decimos Que es menor o igual Que la distancia Entre vm Y vm Sub 1 Podemos sumar La distancia Entre vm Sub 1 Y vm Sub 2 Suma la distancia Entre vm Sub 2 Y vm Sub 3 Etcétera Etcétera Hasta que lleguemos A la distancia Entre vm Más 1 Y vm Entonces La distancia Entre Dos elementos Vm Y vm Es menor o igual Que la suma De todas las distancias Consecutivas Entre cada elemento Que está entre El n Y el n ¿Sí? Eso lo podemos Afirmar Por desigualdad Triangular ¿Ok? ¿Este paso Está claro? No sé si alguien Tiene alguna duda Ok Parece que está claro Ok Sigamos Más adelante Entonces estábamos Con esta distancia Y Sí Acá Habría estado bueno Que tuviese Un poco más De De papel Para escribir Pero La idea Es que acá Vamos a usar La definición Del mapeo contractante Entonces vuelvo Vuelvo un poco Hacia atrás Miren acá Habíamos dicho Que la distancia Que la distancia Entre V sub 2 Y V sub 1 Era menor o igual Que la distancia Entre beta Y V sub 1 V sub 0 ¿Ok? Si considero En esta distancia Es igual a triangular Es igual a triangular La distancia La distancia entre V sub m Y V sub 1 V sub m Menos 1 Déjenme agarrar Un lápiz Esta de acá Esta de acá Puede decir que Por el teorema Del mapeo contractante Que si lo quisiera Aplicar Directamente Puede decir Que esta distancia Es menor o igual Que Beta V sub No No V Rho No ¿Cómo Dibujo? Rho ¿Qué le pondría Entre paréntesis Si quiero Aplicar Directamente La distancia Del mapeo contractante? Estoy viendo La distancia Entre V sub m Y V sub m Menos 1 Tendré que sacarle Una iteración Si saco Una iteración A V sub m Llego a V sub m Menos 1 ¿Cierto? V sub m Menos 1 Y el V sub m Menos 1 Cuando le saco Una iteración Va a ser V sub M Menos 2 Como les decía Era más fácil Con el lápiz Pero espero Que puedan leer No es que tenga Una linda letra Pero parece Que acá La letra Está incluso Peor Esto sería Una aplicación Directa Del teorema Del mapeo contactante ¿Ok? Y entonces El paso Entre esta ecuación De acá Y la de acá Básicamente Podemos aplicar Un montón De veces Este Teorema Del mapeo contactante Efectivamente De la misma manera Puede ser Que es menor o igual Que beta Al cuadrado ¿Cierto? Y pondré Acá La distancia Entre V sub M Menos 2 Y V sub M Menos 3 ¿Ok? Es decir Lo que apliqué Antes A V sub M Y V sub M Ahora Está haciendo Lo mismo Con El V sub M Menos 1 Que está acá Y V sub M Menos 2 Apliqué Dos veces El teorema Del mapeo Contractante ¿Sí? Y puedo Siguir Haciéndolo ¿No? Lo puedo Aplicar Una tercera Vez Una cuarta Vez Y en algún Momento Pongo Tres puntos De suspensión En algún Momento Voy a poder Decir Que es Menor o Igual Que Beta A la M Menos 1 La distancia Entre V1 Y V0 ¿Ok? Entonces Si volvemos Al paso Entre esta línea De cálculo Y esta línea De acá Este beta A la M Menos 1 Que aparece Acá Multiplicado Por la distancia Entre V1 Y V0 Es nada más Que la transformación De este elemento Que había acá Aplicando El teorema Del mapeo Contactante M Menos 1 Vez ¿Ok? Entonces Esto lo puedo Hacer Para esta distancia La que está Al lado La que está Al lado La que está Al lado Y por eso Me aparece Esta sumatoria De beta A la M Menos 1 Más beta A la M Menos 2 Más beta A la M Menos 3 Más beta A la N Más 1 Más beta A la N ¿Ok? Como digo Si no me siguen Por favor No duden en cortarme Como siempre digo No hay preguntas tontas Prefiero las preguntas tontas A las inteligentes Porque a veces Las inteligentes No las puedo responder ¿Ok? Además Si me hacen preguntas Tontas Me puedo sentir inteligente Imagínense Sería muy bueno Para mí Así que no duden ¿No? Pero Voy a asumir Que está todo bien Entonces El paso Entre acá Y acá Es básicamente Aplicando El teorema Del mapeo contrato No el teorema La definición Del mapeo contrato Voy a borrar Todos los cálculos Que puse ahí Ahí Y vamos a seguir Entonces He llegado a esto El paso siguiente Es simplemente Una factorización Antes estoy factorizando Por beta a la n Antes por ejemplo Este beta a la n Que está acá Al final La sumatoria Se transforma En 1 El beta A la n Más 1 En un beta Etcétera Entonces estoy factorizando Por beta a la n Y el último paso El último paso Para entenderlo Es que Tenemos acá Una desigualdad Ok? Entonces En esta línea Estoy diciendo que La distancia Entre vm y vn Es menor o igual Que todo esto Ok? Bueno Todo esto Lo voy a poner Por debajo De otra Otra cuota Y en particular Lo que está Entre paréntesis Acá Si le agregamos Más términos Quiero decir Lo que está Entre paréntesis Es menor Que lo mismo Al cual le agregamos Un término positivo Ok? Es como decir Beta Es menor Que beta Más beta al cuadrado Y es menor Que beta Más beta al cuadrado Más beta al cubo Etcétera Les puedo agregar Términos A esta sumatoria De acá Para llegar Hasta el infinito Y entonces Lo que está Entre paréntesis Sería menor Que la sumatoria Tendiendo A infinito Ok? Pues este Uno menos beta Que está dividiendo acá Es básicamente Lo que uno Obtendría Si calculada Lo que está Entre paréntesis Acá Considerando El límite De De esta sumatoria Infinito Ah? ¿Te acuerdas La suma De los beta A la j? Entonces déjenme Escribir La propiedad Que estoy usando Explicar con palabras Más difícil Que explicar Con ecuaciones Lo que estoy Diciendo Es que La sumatoria Para n Que va de 0 A infinito Bueno Eso es Un infinito Ah No De beta A la n ¿A cuánto es Igual Esta sumatoria Uno Partido Uno menos beta Excelente Gracias Así Me convencen De que están Siguiendo Es igual A esto ¿Sí? Entonces este Uno menos beta Que está acá Básicamente Más bien Uno partido Por uno menos beta Hay que pensarlo Como esta sumatoria Efectivamente Es Esto que tenemos Acá Pero considerando Un m Que está acá Que tiende a infinito ¿Ok? Entonces Puedo agregar Términos A esta sumatoria Lo que obtenemos Lo anterior Va a ser Menos o igual A lo que obtenemos ¿Ok? Entonces Es como decir Que Esto es Menor o igual Que lo mismo Pero sumando Hasta el infinito Y entonces Llegamos A este cálculo De abajo ¿Ok? Si entendieron Cómo llegamos A esta desigualdad Después les explico Cómo de ahí sale Directo que es Coshi Pero Me gustaría ver Si entendieron Cómo llegamos a esto ¿Estoy bien? Bueno Si me dicen Que está todo bien Voy a asumir Que está todo bien Entonces Déjenme borrar Estos garrabatos Ahí Entonces Llegamos a este término ¿Todo bien? Entonces Fíjense ¿Qué tenemos A la derecha? Bueno Tenemos Escalades ¿No? Esta distancia Rho De V1 V0 Es un escalar En una distancia 1 más beta Es un escalar Y tenemos este beta Que depende de N ¿Ya? Entonces A medida que N Sube Esto de la derecha Va a ser Que es más chico Porque beta Está entre 0 y 1 ¿Ok? Entonces Volvamos a la definición De Coshi ¿Ok? Coshi ¿Qué nos dice? Nos dice Lo siguiente Te doy un epsilon Va a haber un momento N sub-epsilón Tal que Justo después De este momento Cualquier distancia Entre dos elementos Va a ser menor o igual Que epsilon ¿Vale? Bueno En esta demostración Lo que estamos diciendo Es que Lo que hay a la derecha Es el epsilon Entonces fijemos Un epsilon Que es este ¿Ok? La distancia Entre dos elementos Después de este epsilon Y después de este momento Un momento Por ejemplo N Va a ser menor o igual Que este epsilon ¿Ok? Y el epsilon Entonces es lo que está A la derecha Y Podemos eliger El epsilon Junto con el N Entonces A medida que Elijimos un N Muy lejano Vamos a tener Un epsilon Más chico ¿Ok? Entonces A partir de esta última línea Podemos deducir Que la secuencia V sub-N Es una secuencia De Koshi Y como es una secuencia De Koshi Y que el espacio Es completo Podemos deducir Que el elemento V Al cual va a converger La serie V sub-N Pertenece al espacio ¿No? Justamente porque Como bien dijo Vicente Al principio de la clase El espacio es completo ¿Ok? Entonces en este punto Hemos mostrado Existencia Del elemento Hacia el cual Converge Esta secuencia V sub-N ¿Ok? No sé si tienen unas dudas Respecto a la existencia No, profesor A mí no me quedó tan claro Porque Era una secuencia De Koshi ¿Ok? No hay problema ¿Qué te dice La secuencia De Koshi? Volvamos Te doy una distancia De Epsilon Te doy un Epsilon ¿Ok? Entonces acá En esta demostración Estamos diciendo Un Epsilon posible Es este De la derecha ¿Ok? Entonces Y lo hago depender De N Pero bueno N es como un parámetro Así que es Para el Epsilon ¿Ok? Entonces esto sería Mi Epsilon ¿Ok? Lo de acá De la derecha ¿Dónde estamos? Acá Existe un momento Acá lo estamos llamando N sub Epsilon Tal que La distancia Entre dos elementos Después de este elemento Es menor que Epsilon ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá Es que El N sub Epsilon Va a ser este N de acá ¿Ok? No sé quién me pregunta ¿Era Leonor? ¿O fue Constanza? ¿O quizá otra persona? Constanza Constanza ¿Ok? Perdón No es acá Es acá Entonces esto de la derecha Es el Epsilon Y el N sub Epsilon Es el N ¿Ok? Entonces Y cualquier M Que está más allá de N Podemos calcular su distancia Que es esta ¿Ok? Y lo que está diciendo Esta última línea Es Que es menor Que es menor Al Epsilon Así de simple No sé si Si no responde A lo que no No entendías Pero si no Pon el dedo Sobre Que no entiendes Tiempo de gracia Ah bueno Genial Genial Ok Con esto muestras existencia Entonces es cierto que Como para ser Sincero Uno tendría que hacer Una cosita más En el sentido de que Acá hablamos de N De M Y de cualquier N Más allá de N Sub Epsilon ¿No? Entonces uno tendría que Agregar La distancia entre M N Más allá de Otro N Digamos Pero Se entiende Que por El mapeo contractante También funcionaría Esto es como La demostración de existencia Ahora queremos mostrar Unicidad Ok Un método común Para demostrar unicidad En matemáticas Es por ¿Cómo se dice esto? Por contradicción Ok Hagamos eso por contradicción Entonces Ah no No es unicidad Perdón Es mostrar que se cumple Esta propiedad Perdón Se me olvidó Disculpas Antes de unicidad Ok El V de acá El V de acá Todavía no hemos mostrado Que es el punto fijo Hemos mostrado que existe Pero no sabemos Si cumple con esta propiedad Sabemos que V sub N Converge Hacia este elemento Sabemos que este elemento Existe Porque el espacio Es completo Pero no sabemos Si este elemento Cumple con esta propiedad De acá Ok Entonces queremos mostrar Que T de V Va a ser igual a V Ok ¿Cómo lo vamos a hacer? Para mostrar que T de V Es igual a V Vamos a usar Una de las propiedades De la función de distancia Y la propiedad Que vamos a usar Es que Si la distancia Entre T de V Y V Es cero Sabemos que T de V Y V Es el mismo elemento Ok Es la manera Como lo vamos a hacer Ok Y acá entonces Tenemos Una primera línea De cálculo Que se basa En cualquier semilla inicial ¿Y qué nos dice entonces? La distancia Entre T de V Y V Aplicando El teorema Del mapeo contractante No, primero es Aplicando Desigual a triangular Perdón Es menor o igual Que Fíjense T de V Pasando por un tercer elemento Que es este T de N V sub cero Y El tercer elemento Con respecto a V Entonces esta línea De cálculo de acá O no sé si llamarlo Cálculo Es Aplicar Desigual a triangular La tercera propiedad De la función de distancia Y el elemento intermediario Que estamos usando Es T a la N De V sub cero El paso entre esta línea Y la siguiente Ahora sí Es aplicando El mapeo contractante Esta distancia Que tenemos acá Estamos diciendo Que es menor o igual Que la misma distancia Quitándole Una Una iteración Y multiplicándola Por beta T de V Cuando le quito Una iteración Es simplemente V Y T a la N De V sub cero Cuando le quito Una iteración Me va a dar T a la N Menos uno De V sub cero Ok Ve que está inscribiendo Entonces estoy Pausando un poquito Ok Sabemos que La secuencia De V Es Cauchy ¿Cierto? Entonces ¿Cómo sabemos Que es Cauchy? El primer elemento Que tengo acá Cuando hago tender N a infinito En algún momento Vamos a converger A V ¿Y cómo vamos A converger A V? Esta distancia De acá Debería converger A cero Lo mismo Con el segundo elemento Como la serie V sub n es Cauchy Cuando hacemos tender N a infinito En algún momento Lo que nos separa De V Que es el punto Hacia el cual Vamos a converger También va a tender A cero Lo que digo acá A medida que N tiende a infinito Esos dos elementos Que están a la derecha De la desigualdad Deberían tender Hacia cero Ok Y entonces Para mostrar Que efectivamente La distancia Lo de la izquierda Es menor o igual Al límite De lo de la derecha Y el límite De lo de la derecha Es cero Porque el límite Del primer elemento Es cero Y el límite Del segundo elemento Es cero Entonces Dado que Va a ser menor o igual Que cero Podemos deducir Que La distancia Entre T de V Y D Va a ser cero Ok Y entonces Como es cero T de V Y D Es el mismo elemento Todo bien Con Entonces Para mostrar Que esto se cumple Simplemente Hemos mostrado Que la distancia Entre estos dos elementos Es cero Ok Veo que Ha pasado mucho tiempo Antes de la desigualdad Quizás hacemos una pausa ¿Les parece? ¿Qué hemos mostrado? Hemos mostrado dos cosas Existencia del punto fijo Y que se cumple La prioridad De un punto fijo A la vuelta ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dar La demostración De la unicidad Y después Les daré otro teorema Que va a ser Súper útil Para nosotros Más cero Ok Entonces hagamos Una pausa De cinco minutos Volvemos A I28 Gracias Gracias Y después Y después De la unicidad Y después De la unicidad